Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Es la primera vez que veo un pene. ¿Y qué tal? No sé, yo me esperaba otra cosa. Eso nos pasa a todos, hija. Se ha metido en casa de las hierbas. Claro, como su marido está en búsqueda y captura, aprovecha para meter hombres en casa. No seas mal pensada, hombre, seguro que solo su camello. ¿Pero cómo va a querer Andrés algo contigo? Estoy celosas, porque soy la única de las tres que todavía está buena. Sí, sí, es lo que pasa. Para que luego digan que los horóscopos mienten. Tengo trabajo y tengo amor. ¿Qué más podría pedir? Salud mental. Marisa, tenía que haber sido madre. Y yo Sofía Loren, pero me faltaba pecho. ¿Y qué hace con el dinero? ¿Meterlo a plazo fijo? ¿Qué caña a plazo fijo? Fondo especial Sara Montiel. Invierte en cubanos, 20 centímetros de interés. A cobrar cuando tú quieras. Yo anoche, como no podía dormir, vi la película Matar a un Ruiseñor. Pero no salía ningún pájaro. ¿Pero por qué le ponen ese título? ¿Lo matarían en el tráiler? Tranquilas. Ese pájaro va a tener la carrera musical más corta que los de la última edición de Operación Triunfo. Y hace un montón que no voy a un guateque. Vicenta, la palabra guateque se dejó de usar hace 30 años. Están liaos. Si no, ¿de qué se iba a enfadar tanto? Cuánto bici. Llámalo como quieras. Pero a mí me ha dicho que tenemos feeling. Y luego me ha preguntado si me gusta el cuscús. Vamos, que no habéis acabado en la cama de milagro. Tú ríete. Veo tus gelocatiles y subo dos cintrones. Y yo veo tus dos cintrones y subo seis aspirinas. ¿Efervescentes? Sí. Vas a por todas, ¿eh? Qué poca vergüenza. Hay que joderse. Unas tanto y otras tampoco. Marisa, no te quejes que nosotras nos tenemos la una a la otra. Eso, tú echa más leña al fuego. Me cambio y subimos arriba, que a lo tonto merendamos. Oye, lo del embarazo de la zapata te lo has inventado. Claro, sí. Es la guerra por las audiencias. No podemos perder el liderato del Plank Time. ¿Y tú qué has hecho para levantar el país? Oye, bueno, pues cosas. Y no me hagas pensar que estoy comiendo. No te voy a quitar a Mador, porque no es tuyo. Tú ya conociste al amor de tu vida. Manolo, el amor de mi vida. Vamos a el nombre, pero será un gilipollas. Hola, Pili, qué bien te veo. Lo siento, pero no puede decir lo mismo. Pues haz como yo, miente, ¿eh? A mi hermana la mandó a Manolo y mírala, se ha entregado el alcohol. Bueno, yo ya me había entregado antes. Yo no entiendo por qué tenemos que madrugar tanto para ir al súper. Porque se manga mejor. El guardia jurado está en vuestro sueño. A mí me gusta madrugar, se aprovecha más el día. ¿Para hacer qué? Si somos jubiladas. Muchas gracias a todos por sintonizar con nosotros durante tantos años. Así han sido las cosas y así os las hemos contado. Qué buena acústica tiene. Ya no se hacen patios así. Sí. Gracias. 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 Gracias.